Sansón, el gran héroe bíblico con fuerza sobrehumana y capaz de hazañas similares a las del héroe mitológico griego Hércules, es una figura controvertida del Antiguo Testamento. En el video de hoy conoceremos mejor la historia del hombre elegido por Dios para luchar contra la opresión de los filisteos sobre el pueblo de Israel. La historia de Sansón comienza con un anuncio divino. Un ángel del Señor se apareció a una mujer estéril de la tribu de Dan y le anunció que daría a luz un hijo. Este niño no sería un niño cualquiera, sería Nazareo desde su nacimiento, lo que significaba que tendría que seguir ciertos votos durante toda su vida. Entre estos votos estaban no beber vino ni ninguna bebida fermentada, no comer nada impuro, no tocar cadáveres y no cortarse el pelo. El ángel insistió en que el niño desempeñaría un papel crucial en la liberación de Israel de manos de los filisteos. En obediencia a la palabra divina, la mujer, cuyo nombre no se menciona en la Biblia pero que más tarde supimos que era la esposa de Manoah, dio a luz a Sansón. Cuando Sansón creció, quedó claro que no sólo era especial por su voto de Nazareato, poseía una fuerza sobrenatural que cuando se manifestaba le permitía realizar hazañas inimaginables. Sin embargo, junto a su extraordinaria fuerza, Sansón también tenía debilidades humanas muy pronunciadas, especialmente en lo que se refiere a su atracción por las mujeres filisteas. Uno de los acontecimientos más notables de la vida de Sansón fue cuando, en uno de sus viajes, se encontró con un feroz león dispuesto a atacarle. Sin usar armas, pero fortalecido por el espíritu del señor, Sansón entabló una lucha corporal con la bestia. El bendito y valiente Sansón derrotó a león desgarrándolo con sus propias manos. Sansón no contó a nadie la gran hazaña que había realizado. Algún tiempo después, volvería al lugar donde el león había perecido y un enjambre de abejas había hecho un panal con el cadáver del animal. Sansón dio la vuelta al cuerpo del animal para extraer la miel y la consumió. En ese momento, rompió dos de los botos nazareos, al entrar en contacto con cadáveres y al consumir miel fermentada. Este acto demostró que, aunque iluminado por Dios, Sansón, como todos los hombres, también estaba sujeto a la tentación. Pero gracias a la fuerza que Dios le había dado, Sansón se convirtió en juez israelita. Los jueces eran líderes militares y espirituales iluminados por el Espíritu Santo. Haciendo uso de su poder, Sansón promovió la venganza de su pueblo contra la opresión de los filisteos. En un famoso episodio, Sansón fue capturado y, utilizando la quijada de un asno, masacró a mil filisteos y se liberó. Los filisteos se dieron cuenta de que no podrían vencerle mientras confiara en la fuerza que Dios le había concedido. Pero sabían que Sansón se sentía fuertemente atraído por una hermosa mujer filistea y no podía resistirse a ella. Así que enviaron a Dalila para seducir a Sansón y descubrir la fuente de su fuerza. Tras engañar a Dalila varias veces, Sansón finalmente dejó escapar su punto débil, que era su pelo. Mientras Sansón dormía, Dalila le cortó y afeitó el pelo de la cabeza y así disipó la gran fuerza del héroe israelita. Sin su fuerza, Sansón fue capturado de nuevo por los filisteos, que le cegaron los ojos y lo exhibieron al pueblo encadenado como un trofeo. En la cárcel le obligaron a hacer girar un molino, pero a medida que le crecía el pelo, su fuerza se iba recuperando poco a poco. Pero el astuto Sansón no dejó que los filisteos se dieran cuenta de que cada día estaba más fuerte. Durante una gran celebración a la que asistieron miles de filisteos en el templo de Dagón, Sansón apareció atrapado entre los pilares del templo. El héroe rezó su última oración al Señor y le pidió fuerzas. Impulsado por Dios, Sansón empleó toda su fuerza para derribar los grandes pilares que sostenían el templo de Dagón. El templo se derrumbó, matando a Sansón y a miles de filisteos, incluidos sus mayores líderes. La muerte de Sansón es un testimonio de su compleja relación con Dios. Aunque cometió errores y cedió a la tentación, al final recurrió a Dios en busca de fuerza y propósito. Su muerte no solo sirve como venganza contra los filisteos, sino que también demuestra la soberanía de Dios y el plan divino que puede realizarse incluso a través de hombres imperfectos como Sansón.